Los niños necesitan volver a los parques. Los niños tienen que estar una vez más acompañados de otros niños, jugando en el parque, aprovechando el aire libre. Tienen que disfrutar de sus amigos, tienen que poder manejar sus habilidades psicomotrices, tienen que poder tener retos, cumplirlos. Los juegos, como los de Berliner, tienen esa habilidad. Los chicos tienen la facilidad de poderse trepar en ellos, porque básicamente son juegos para trepar. Yo creo que los niños desde chiquitos lo primero que quieren hacer es subir a cualquier lugar. Además, los riesgos tienen que ser controlados. Los muchachos pueden jugar desde muy pequeños hasta adolescentes, que muchas veces pensamos que los muchachos no tienen o no van a los parques porque no tienen qué hacer en ellos. Los padres pueden estar tranquilos porque saben que son juegos, que tienen un nivel de seguridad que no los tiene ningún otro. Realmente es un producto sensacional, de toda garantía, y que nos enorgullece poderlo traer al Perú. Gracias por ver el video.